Amigos de Vive la Florida, estamos en el último día del Summer Camp de la Miami Symphony Orchestra y tenemos a Tina que nos va a contar lo maravilloso de la nueva temporada. La nueva temporada empieza el 19 de octubre en el Bancourt, mentira, el 14 de octubre estamos en el Ash Center con una programación demasiado, demasiado, lo que viene es una gran, gran sorpresa maestro, ¿verdad? Absolutamente. Y ya se siente la creatividad porque ese campamento ha sido un éxito total, los niños no se quieren ir y nosotros tampoco. Hemos pasado un día maravilloso, así que visiten la página de la Miami Symphony Orchestra para que vean todo el calendario de eventos y estén al día con las actividades, compren sus tickets allí y para que compartan los maravillosos talentos que van a estar presentando. ¡Los esperamos! ¡Gracias!